la ganadora de esta competencia la ganadora de esta competencia fue criada en el aras firmamento stud la pampita, cuidador pepe colman, jockey facundo coria, carrera ganada por un cuerpo y medio, de la segunda a la tercera, medio pescuezo tiempo empleado, un minuto trece segundos con treinta centésimos y la ganadora de esta competencia la ganadora de esta competencia la ganadora de esta competencia todo es el primero imperio tu traslado el segundo Largaron la decimotercera prueba del programa Sobre distancia de 1200 metros Rápidamente la competidora Número 4 salió a hacer la delantera Estirando cuerpo de ventaja sobre el 12 A cuerpo de esta lo hace la competidora número 9 Abierta el 13 por dentro del 5 Muy cerca lo hace la número 2 A cuerpo de esta viene avanzando la competidora Número 3 Más atrás lo hace el 6 Están ya en la señal de marcatoria De los 700 metros La número 4 frente de la carrera Medio cuerpo de ventaja sobre el 12 Que por fuera ya va buscando la línea de la puntera Dos cuerpos y medio lo hace la número 13 A cuerpo de esta ha quedado el 9 por al lado Interior de la pista viene avanzando La competidora número 2 Más atrás lo hace el 13, el 5, el 6 Muy cerca ha quedado la número 8 Lejos desconectada del lote La número 7 están ya en los 400 metros Ingresan a la recta principal Lo están haciendo en este instante 12 por fuera, 4 por dentro Disputando la primera ubicación A dos cuerpos el 13, más atrás viene avanzando el 9 El 13, el 2, luego lo hacen el 6 El 8 y el 5 200 metros finales Ahí lucha la vanguardia El 13 por al lado De la pista alcanzó la delantera Tirando la ventaja ahora sobre el 12 Entra muy fuerte el 9 por fuera El 4 por dentro Más atrás el 6 80 metros el disco 13 con la ventaja sobre el 12 El 9, el 4, el 6 Y cruzaron el 6 El 9 de la ventaja sobre el 12 Gracias. 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 Doble cinco trece mil ochocientos sesenta y cinco pesos con veinte. Valor del enganche de la apuesta triple mil ochocientos veinti.